El gobernador de Santander asegura que todo está dispuesto para afrontar la situación que se vive en la frontera, que puede llegar a impactar al departamento. Estamos ya con la Unidad de Gestión de Riesgos, el coronel Gómez empezando a hacer ese censo. Muchos han acercado a la defensa suguir, en donde nosotros tenemos ayuda humanitaria para entregarles. Pero sí es muy importante que esas personas se acerquen a las autoridades, ya sea aquí a la misma gobernación, o así mismo a las oficinas de la Defensoría, de la misma Procuraduría, de la misma Cruz Roja, de la misma Alcaldía. En estado de alistamiento se mantienen más de 90 hombres de organismos de socorro para apoyar la difícil situación en el municipio de Cúcuta. En ese momento tenemos 90 personas de los organismos de socorro debidamente preparadas con algunas ayudas humanitarias, más la fuerza pública, por si hay necesidad de trasladarnos a Norte de Santander. De lo contrario, si se presenta que la Cruz Roja ya está adelantando allá en Cúcuta un censo de las personas deportadas con sus nombres, identificación plena, fotografía, para si llegado el caso, sean enviados a Bucaramanga para buscarles su destino final acá, donde sus familiares o sus municipios de origen, eso se hará. Serán albergados aquí en Bucaramanga, se está buscando el sitio, lo mismo que estamos preparándonos con toda la logística para dicho caso. Y a la espera de que el censo que se tiene programado se realice con estas familias y puedan recibir todas las ayudas que tiene previsto el gobierno de Santander, se mantienen todas las familias y las mismas autoridades. Esa es toda la información con la cámara de Mayer García, Paola Romero, Oriente Noticias.